El otro viernes me estaba viendo el quinto episodio de Kaguya-sama y con ese nuevo ending que nos dieron me di cuenta el empeño que le pone A1 Pictures a este anime a tal punto de hacer cosas que ni siquiera son necesarias pero ellos lo hacen para darnos la gran adaptación que está haciendo Kaguya-sama y con eso me puse a pensar en los pocos animes que realmente se hacen con este empeño o con este amor la mayoría de las adaptaciones que vemos a día de hoy se hacen solo por dinero y sí, obviamente los animes que mencionaré en este video también se hacen con ese fin pero hay algunos que por más que se hagan por esta razón los del estudio dicen ¿qué tal si les damos esto en el anime? y te dan cosas que te ponen a pensar ¿era necesario que se llegara a ese extremo o a darnos tal cosa? es por eso que en el video de hoy les hablaré de varios animes que te dan a preguntar esto ¿era necesario que llegaran a tal punto? como tenemos bastante en la lista ya vamos a comenzar y aunque esto no es un top como ya hablé del mismo vamos a retomar el anime de Kaguya-sama Kaguya-sama fue un anime el cual estrenó su primera temporada en 2019 y desde ese entonces ya la pegó por sí sola su historia es bastante buena y sale un poco de lo convencional pero creo que si otro estudio hubiera animado Kaguya-sama hubiéramos perdido mucho o este anime no hubiera tenido la fama que tiene hoy en día y ojo con este video no me refiero a animes que son cargados por su animación o por su estudio es verdad que prácticamente todos los animes que van a aparecer en este video tienen una brutal animación pero ya mientras vayamos profundizando en el video se darán cuenta del por qué puse estos animes y hay otros que tienen mejor animación que no aparecen siguiendo con el caso de Kaguya-sama los del estudio A1 realmente se pusieron la mochila al hombro cuando comenzaron con esta adaptación desde los openings hasta los endings son un deleite visual que ni siquiera era necesario hacerlo para un simple anime de comedia romántica y creo que el episodio 5 dio por sentado el amor que le tiene el estudio a este anime para muchos este episodio 5 de Kaguya-sama fue el mejor de todos la dirección, la forma que se contó la historia, las referencias, el soundtrack, el ending todo fue un conjunto perfecto que dio como resultado este gran episodio pero asimismo este episodio no fue el único de Kaguya-sama que destacó a lo largo de las temporadas si vamos un poquito más lejos en la temporada 2 tuvimos varios episodios que fueron espectaculares en términos de animación y dirección ya sea como los entrados en Ishigami o el episodio en donde el presidente intentaba cantar y pese a que las temporadas van avanzando y uno pensaría que tal vez la calidad disminuiría en Kaguya-sama esto es todo lo contrario cada temporada los del estudio se superan a ellos mismos si no hay indicios que quieran parar o que tengan un techo para esto sin duda alguna que para el estudio A One Pictures Kaguya-sama es un anime que realmente le ponen amor y mucho empeño a la hora de hacerlo y cambiamos completamente de género nos vamos a un isekai pero no cualquier isekai sino que para muchos el mejor isekai de la historia Rezero es una adaptación de una novela ligera y las adaptaciones de novela ligera son extremadamente complejas son pocas las novelas ligeras bien adaptadas que existen a día de hoy pero Rezero es el ejemplo perfecto de cómo adaptar bien una novela ligera episodios semanales de casi 30 minutos sin opening y sin ending es lo que hace a Rezero estar en esta lista la mayoría de animes utilizan los recursos del opening y el ending para cortar el tiempo de animación y las cosas para mostrar pero en Rezero esto es completamente lo contrario los del estudio se deciden en varios episodios directamente no poner el opening ni el ending para mostrarnos más de la historia y para adaptar perfectamente su novela ligera sin ninguna prisa sumándolo a esto que se salen del formato convencional y algunos episodios casi rozan la media hora de duración mientras hay animes que sus episodios duran 24 minutos y esos 24 minutos los 5 primeros son una recapitulación y los últimos 3 son el ending y los avances Rezero utiliza cada segundo para adaptar su novela no pierden la oportunidad a tal punto de que en la última temporada un poco más y no vemos el opening porque los del estudio decidieron meter el opening casi al final de la temporada para así también evitar los spoilers así que si esto por parte del estudio no es amor realmente yo no sé lo que es y ya que estábamos con un inisekai vamos a seguir por la misma línea si les soy sincero no estaba muy seguro de poner a Mushoku Tensei en este video sí que es verdad que esta es una adaptación también perfecta de una novela ligera yendo a un ritmo adecuado de adaptación y con una animación brutal pero asimismo yo no estaba muy convencido de ponerlo hasta que recordé que como Rezero aunque ya a otro nivel Mushoku Tensei no utiliza opening pero no como Rezero que en algunos episodios sí y en otros no en el caso de Mushoku Tensei directamente los del estudio se decidieron a no hacer un opening para así mostrarnos un poco más del mundo de Mushoku Tensei en cada episodio no voy a volver a repetir lo que dije en el caso de Rezero pero quiero que entiendan que los openings son un recurso para los estudios ganar tiempo y que estos animes se decidan a no utilizar este recurso dice mucho de ellos a su vez Mushoku Tensei por su parte sale de un estudio el cual se creó específicamente solo para adaptar toda su historia o sea imagínense el nivel para que se cree un estudio solo para adaptarla es algo lo cual yo nunca había escuchado antes y obviamente no nos podemos quedar solo con que no hacen opening o que el estudio se creó solo para adaptar la novela ligera Mushoku Tensei tiene una calidad de película que se mantuvo a lo largo de sus dos partes en 24 episodios en ningún momento hubo un bajón de calidad sino que todo lo contrario es la adaptación perfecta para una novela ligera y como dato curioso ya que estamos a Mushoku Tensei se lo considera el padre de los Isekai porque según se dice fue el primero en introducir este tema de la reencarnación en otro mundo pero aparte de esto el autor de la novela ligera mencionó que a lo largo de los años le llegaron un montón de propuestas para animar su novela ligera pero él las declinó a todas porque estaba esperando a que su novela sea adaptada de una buena manera y así es como surgió un estudio con el único propósito de animar la novela ligera de Mushoku Tensei y aprovechando que justo hace unos días salió el taller de la tercera temporada sí o sí tenía que poner a Mob en este video el estudio encargado de animar Mob Psycho 100 es el estudio de Bones el mismo estudio que se encarga de Boku no Hero Academia pero realmente creo que ellos a Mob le tienen un aprecio especial si seguimos con el tema de los openings y los endings acá ya tenemos que en la segunda temporada de los del estudio se decidieron poner como tres endings diferentes dependiendo la parte de la historia en la que están y esos episodios realmente pegaron seguramente haya más de uno en este video que no haya visto Mob Psycho 100 y le digo, todo el mundo debería ver este anime no solo porque la historia que nos cuenta es maravillosa sino por la manera que está adaptada al principio a uno le puede parecer tal vez raro el estilo que tiene pero gracias a este estilo Mob Psycho 100 es uno de los animes con mejor animación actualmente pero si queremos dejar la animación de lado podemos ir a ver la dirección misma del anime y es verdad que tenemos escenas de peleas magníficas pero los episodios específicamente que se centran en Mob y su relación con los demás para mí son los mejores la manera de dirigir estos episodios es lo que te hace pensar que a este anime los del estudio le tienen un aprecio muy especial y ahora si volvemos a la actualidad y un anime que ya todos conocen Sonobiske Doll fue un trabajo de Cloverworth que yo como lo dije en su video desde el principio tenía dudas de cómo iban a adaptar este manga tomando en cuenta que el estudio que lo agarraba era un estudio que se venía con bastante cagadas encima pero Cloverworth terminó cerrándome la boca Sonobiske Doll es el ejemplo perfecto de cómo hacer una adaptación desde la dirección hasta la animación un simple anime de dos episodios que nos cuenta las vivencias diarias de dos adolescentes no era necesario llevarlo tan al extremo de darnos esta calidad y no, no hablo solamente del episodio 2 que sí, fanservice y lo que sea sino que hablo de los episodios como el de la playa o el episodio final que plasman perfectamente la manera correcta de hacer una adaptación Sonobiske Doll realmente no quiero hablar mucho primero porque creo que todos lo conocen y la mayoría lo habrá visto y segundo porque ya hablé de este anime en el canal por lo que para no repetir lo mismo lo único que les puedo decir es que es una adaptación que muchos soñamos que nuestros mangas favoritos sean adaptados de esta manera y Sonobiske Doll tuvo la suerte de ser una adaptación que para mí supera al material original y por último tenemos a otro anime del estudio Cloverworth que pese a que salió en la misma temporada que Sonobiske Doll su calidad fue excelente de principio a fin Akevi-chan nos cuenta la vida de Akevi una chica la cual soñaba con vestir el uniforme de esa escuela y hacer amigas y básicamente de esto va el anime entonces si es una historia que ya vimos como 500 veces ¿qué necesidad de hacerle esta animación de película? la verdad no sé pero los de Cloverworth estuvieron como locos en esta temporada y los resultados fueron espectaculares creo que en el caso de Akevi no es tanto la animación sino los visuales mismos obvio que la animación destaca pero esa calidad que le ponían a cada frame te ponía a pensar en el por qué lo hacían o por qué lo llevaban a tal extremo creo que a diferencia de Sonobiske Doll Akevi fue un poco pacado esto por la historia que contaba tal vez no era tan interesante o dinámica como otros animes de la temporada pero sin duda alguna que en términos de calidad este anime estuvo en otro nivel y también demuestra que en esta temporada Cloverworth estuvo poniéndole bastante empeño a sus trabajos y por ahora este es todo el video del día de hoy hay muchos animes los cuales también pensé en poner pero muchos tenía dudas así que por si acaso los voy a dejar para una parte 2 y en el caso también que ustedes tengan alguna recomendación o animes que piensan que también los del estudio lo hicieron con un empeño brutal y le pusieron un montón de amor para hacerlo pueden dejármelos en los comentarios pensé también en animes como 86 o Komisan pero si les soy sincero no me los terminé entonces no puedo opinar mucho sobre animes que no terminé y ya también pensé en otros casos como Shingeki o Kimetsu pero bueno en el caso de Kimetsu como ya mencioné al principio hay animes los cuales por más que tengan brutal animación no se hacen o el estudio no los hace por amor o le ponen un empeño brutal solamente para que la gente lo vea y se deleite en el caso de Kimetsu esto puede ser debatible pero para mí Kimetsu simplemente es un anime comercial y se hace de esta manera por fines simplemente monetarios que como ya dije al principio no está para nada mal porque todos los animes se hacen por este fin pero hay que diferenciar los animes que se hacen solamente por dinero y los animes que se hacen de esta otra manera como digo espero que hayan entendido un poco esta diferencia y en el caso que no bueno ya vendrá la segunda parte en todo caso si veo que tienen bastantes recomendaciones en los comentarios para que si tengan más animes para ver que les digo cualquiera de estos animes que están en esta lista son increíbles no solo por la animación como ya dije y algunos los cuales como es el caso R0 no es que tenga una brutal animación pero la forma que está adaptado hace que en ningún momento uno se aburra de verlo así que ahora si nos estamos viendo en el próximo video un saludo y adiós un saludo y adiós que es el caso R0 Gracias.